Oiga, compa y gato, si tú eres guapo venga a comerme que aquí estoy yo Ay pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Ay pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Mira gato a mi gato, ya no te lucé de nada Mira gato a mi gato, ya no te lucé de nada Y aunque yo era más feo que pegarle a la mamá Ay pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Ay pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Mira gato a fanfarrón, tango a laju y mentecato Mira gato a fanfarrón, tango a laju y mentecato Si quieres comer un rato, que aquí estoy yo Ay pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Yo soy quien se come el queso, yo mismo soy quien pasó Yo soy quien se come el queso, yo mismo soy quien pasó Tú te comiste la carne y después dicen que yo soy Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Y después que pasó la fiesta a la borrachera se le pasó Ahí mismo fue que le dijo no me haga caso que fue borracho Y al borracho el que le hace caso pierde su tiempo Y en la cuevita se le perdió Tumba la caña que varito, tumbala Tumba la caña que varito, tumbala Ya se acerca la mañana, ya viene saliendo el sol Vamos a tumbar la caña que varito, tumbala Tumba 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 la caña que varito, tumbala ¡Gracias! 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 Gracias.